Este fin de semana el mundo del fútbol pudo presenciar algunas despedidas bastante tristes en las grandes ligas europeas. El adiós a leyendas de clubes, de jugadores que vistieron por años la camiseta de club y también está en las salidas esperadas para ver el desenlace de su futuro. La salida más sonada de la jornada del sábado fue sin duda la de Leo Messi con el Paris Saint Germain. El argentino se despidió con una derrota y siendo silbado por los aficionados parisinos. El divorcio de Messi con el PSG fue rotundo que en el festejo del título el argentino no quiso ir a saludar a los ultras parisinos y se fue rumbo al vestuario. Cuando Neymar vio a su amigo que se iba, él hizo lo mismo. Recordemos que tanto Messi como Neymar han sido señalados por la afición parisina. Uno de los clips que se ha hecho virales es la de Mbappé refiriéndose a Leo Messi. El francés ha demostrado que tiene un profundo respeto por su ya ex compañero y cuando lo tuvo que presentar lo hizo resaltando los siete balones del argentino. El respeto y admiración que muestra Mbappé por Messi ha sido aplaudido por el mundo del fútbol. Desde la salida de Leo Messi de Paris Saint Germain hasta el momento, el PSG ha perdido seguidores en Instagram. Por ahora el conteo está en 2.5 millones de seguidores perdidos. Junto a Messi, Sergio Ramos también dijo adiós a París. El central lo hizo marcando su último gol y llevándose el balón para el recuerdo. Otro adiós que vimos y el de los más tristes fue sin duda el de Zlatan Ibrahimovic que no solo se despidió del Milan y su afición sino que ha decidido retirarse del fútbol a sus 42 años. Con emotivo homenaje y con lágrimas en su rostro, Ibra dijo adiós al mundo del fútbol. Messi, Ramos diciendo adiós en París, Ibra adiós al fútbol y en el Bernabéu también se vivieron dos despedidas con gran ovación de la afición. Benzema y Asensio fueron despedidos a lo grandes mientras que Hazar y Mariano tuvieron que decir adiós desde el banquillo.